¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Tú me puedes ayudar a sacar los papeles Para que yo lo pueda adoptar No te voy a volver a preguntar Porque por lo que veo Si estás hablando muy en serio Nunca hablé tan en serio Entonces adoptémoslo Pues sí Yo te estoy hablando en serio En serio Nunca había hablado tan en serio Eso significa otras cosas Yo sé lo que eso significa Y créeme Yo también quiero las otras cosas Pero si me dijeron Que les fue bien con los de la DEA ¿Por qué están tan preocupados? Vea, lo que pasa, doctora Es que yo Tengo un problema bien grande Vea, yo por allá en la selva Me volví Si o sea de la coca La caneca debe estar en esta zona Por esa zona es que queda La bodega donde trabajaba Hermes ¿Y cómo hacemos para saber El punto exacto? Para eso tendríamos que hablar Con la NASA Esto nos da un radio Pero sigue siendo amplio Bueno, pero si esa bodega Está dentro de ese radio Ahí es donde tenemos Que comenzar a buscar Si ustedes los colombianos No fueran tan corruptos Este sería el mejor país para vivir Lástima Perdimos el impulso Llegando hasta aquí Ya no estaría tan seguro de eso ¿Estas son? Sí, esas son las que vimos en Los Ángeles Si esos policías no nos pagan No coincidimos ¿Qué hacemos? ¿Los seguimos? Sí, veamos si salen de Bogotá Y después vamos a mirar En las coordenadas Vamos, vamos, vamos Me llama y me cuenta Para dónde va ese camión Pero no le dije usted Que iba para Los Llanos Sí, sabemos que va para Los Llanos Pero no sabemos Dónde se detienen Cuídese, gringo Pues vengo de hacer el inventario De don Gonzalo Y según lo que leí Pues son como mil cien canecas ¿En cuánto tiempo está el envío? Pues ya con la acetona aquí Yo le calculo que por ahí Más o menos en unas dos semanas Bien, tienes que le diga a Mackenzie Que aliste la flotilla Y así nos ponemos al día con los gringos Yo voy a continuar ya con el descargue De las canecas Y cualquier cosa Que salga a mi aviso Muy bien Muy bien Hace un rato se quedó quieto. Pero ya lleva tres horas. Tres horas quieta. Celtz, ¿usted sabe dónde puede estar esa caneca? Hagamos una cosa, ¿por qué no nos vemos? No, 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 en mi oficina no. Yo paso por usted. Bueno, yo. Mi amor, ¿por qué en la oficina no? ¿Tiene que ver con Radar? Hay ciertas operaciones que no quisiera que él se enterara. Ay, Jaime, ¿qué pasó? ¿Tú estás seguro que no puedes confiar en Radar? No sé, lindita. Buenos días. Bartolomé, ¿y usted por qué no se lo llevaron? Señora Rosa, buenos días. Pasa es que ellos salieron de afán y yo tengo acá un montón de cosas que hacer, entonces, ¿para qué me iba a ir yo para allá? ¿Usted ha vuelto donde el cura? No, señora, ¿por qué? Porque me estuvo comentando que allá de La Paz a Carmenza, la mujer de Javier Quintero y los hijos, rezando para que el papá les aparezca. Aquí pasan cosas muy raras en esta casa. Yo no sé, pero yo creo que aquí saben algo del desaparecido. ¿Sabe qué, Bartolomé? Si usted tuviera conocimiento de alguien que sepa qué pasó con ese señor, usted debía pedirles que colabore para que a esa familia se le acabe tanto sufrimiento, ¿cierto? Sí, señora. Ahí, ahí está. Entre el Caquetá y Meta, sobre el río Yarí. Perfecto, tiene su salida fluvial. Si yo fuera un delincuente, yo tendría mi laboratorio de coca precisamente en ese lugar. Allá no llega nadie. Bueno, viene el camión a cargar. Viene el camión a cargar. Vamos, 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 a cargar rápido el camión. Cuidado, muchachos. Vamos. Rápido, rápido, a cargarlo. ¿Y están seguros de que es la misma caneca? Completamente, ministro. Ya investigamos si esas son las coordenadas. Esto que ustedes hicieron parece un acto de magia. Ayer vimos el camión en Bogotá y lo vimos gracias a unos compañeros míos que nos detuvieron y estaban esperando que nosotros los sobornáramos. El camión estaba saliendo de una bodega en la que trabajaba nuestro amigo Hermes. ¿Alguien más sabe de esto? Únicamente los tres. Bueno, yo sé que hablar de esto es sumamente peligroso, pero también sé que nosotros solos no podemos. Entonces, yo voy a hablar con el ministro de Defensa y con el director general de la policía. Doctor Lara, yo quisiera pedirle el favor que primero me dejara ir allá a ver cómo es que están las cosas y dependiendo de lo que veamos, ahí sí actuamos. ¿Pero cómo ir allá solo, Jaime? ¿Solo? Bueno, pues para eso tenemos a nuestros amigos de la DEA, ¿no? Es que vengo de allá. Me hice amiga de uno de los del juzgado y me dice que el juez ni siquiera lo ha leído. O sea, de aquí a que lo lea, Laura se va a tener que ir del país y Moisés se va a tener que quedar aquí. ¿Y no hay algo que se pueda hacer para que el juez lea rápido? Lo que pasa es que eso no nos garantiza nada porque el tipo se podría asustar y podría negar el permiso. Es muy peligroso. Claro, ustedes los colombianos son muy chistosos, ¿no? Claro, cuando se trata de pedirnos a nosotros dinero, entonces ahí sí no hay problema con la soberanía. Pero apenas nosotros ponemos un pie en tierra colombiana, entonces ahí sí todo el mundo grita por la soberanía, ¿no? No me toree, gringo, no me toree que yo me estoy haciendo... Pero en el fondo yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de las relaciones entre ustedes y nosotros. Lo que pasa es que en este caso, como decía un tío, a veces a uno le toca bailar con la más fea. Entonces, no le estoy diciendo nada, ¿no? Mire, yo honestamente, yo estoy seguro que mi país está dispuesto a ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Pero si algo sucede mal, ¿quién va a poner la cara, hm? Yo... no. Yo me responsabilizo. Yo asumo la responsabilidad. A ver, realmente todas nos meteríamos en un problema a ustedes por dar falso testimonio y yo por hacerme pasar por su mamá. No, pero además, ¿a quién le importa eso? Los papás de Moisés están muertos. Además, él nos dijo que no tenía ningún familiar. Nadie lo ha reclamado, nadie lo ha buscado entonces. Por eso siento que no estamos realmente corriendo ningún riesgo. No, pero no sé tú qué pienses. Pues... Nada puede ser más grave que dejar al niño sin hogar. Vamos. Dena y cita. ¿Qué pasa? Joseph, necesito hablar con usted. No tengo tiempo ahora, hombre. Necesito decir algo importante. Sí, necesito hablar con la división de Washington. Ana Belén y su familia fueron asesinados. Venilda, ¿cómo le va? Siéntese. Veo que bien, ¿no? Porque pudo hacer que la trajeran de México. ¿Y su hija? ¿Cómo le va, Cabo? No, no, no. Cabo se acabó. Ahora soy sargento. Pero le estaba preguntando, ¿cómo está su hija? Está bien, sargento. Me alegra, me alegra. Oiga, don Gonzalo está muy contento con usted. Porque usted se ha portado muy bien. El problema fue Clara. Clara se murió. Sí, sí, yo sé, yo sé. Amada bendita. Es que ese es el problema por no hacer las cosas que se les dice que haga. Precisamente por eso yo estoy aquí, por eso vine. ¿Y a qué vino? A ofrecerle seguridad. Para que a usted no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Clara. Martólo, buenos días. ¿Cómo está, Carmencita? Bien, gracias. Nada, bueno. Permiso. Siga, siga. Es que esa vieja se puso a hoyar malagradecida después de todo lo que hicimos por ella allá. Entonces, yo no quiero que eso le pase a usted. Porque usted tarde o temprano va a salir de aquí. Entonces, ¿qué mejor que usted estar tranquila para que pueda disfrutar con su nietecita? Además, todo el mundo sabe que es verdad. ¿Que es verdad qué? Pues que Clara estaba loca. ¿Y cómo hay gente que piensa por ahí que yo tuve que ver algo con lo que le pasó a esa señora? ¿Y qué es lo que yo tengo que decir? ¿Qué, gracias? Buenas. Háganme un favor, es para un telegrama. A la señora Teresa Hernández, calle 11, número 416. ¿Qué dice el telegrama, señor? Dice, Javier Quintero la espera en la Cruz Blanca, al pie del tanque de Santa Lucía. No más. ¿Quién firma? Judas Tadeo. ¿Urgente o normal? Sí, señora, es urgente. A la orden. Sí, loca. Que ella se puso loca desde que le mataron a la hija por allá. Entonces, lo que usted tiene que decir es que esa señora estaba loca. ¿O es que usted cree que ella no estaba loca? ¿Y a quién le tengo que decir eso? Por eso no se preocupe, que cuando le pregunten, usted va a saber. Y entonces, cuando usted conteste lo que yo le dije que tiene que decir, pues, entonces yo me voy a enterar. Y le voy a decir a don Gonzalo para que se ponga feliz de saber que usted todavía está con nosotros, que podemos contar con usted. ¿Hola? 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 O no? ¿Can usted explicarme por qué ellos están haciendo esto? ¿Ah? ¿O esta mujer nos da la verdad? Ella nos da una de las más poderosas y peligrosas que este mundo ha visto, y Washington dice que no están interesados en la información, y por eso no van a aprobar el asilo? ¿Puedo decirme qué está pasando ahí, hombre? Respetada licenciada, voy a Colombia el miércoles en el vuelo. Necesito que sea usted y solo usted que me reciba, yo te acompaño. Nadie sabe de esto, recuerde, por favor, que la única posibilidad que tengo de salvar mi vida es que la prensa cuente quién soy y por qué estoy en Colombia. ¿Y sabemos por qué está en Colombia? No, pero me imagino que le está pasando lo mismo que dentro. Claro, nos están persiguiendo a sus compañeros de la DEA. Yo te acompaño. Está bien. Señores, háganme un favor, con la hora es mejor que este material de acetona vaya para allá, para los tanques de almacenamiento. Venga, háganme un favor, eso lo están esperando ahí en el planchón. Así es de que, por favor, lo más rápido posible para que lleven ese producto terminado para el río. Aquí no les está rindiendo como que nada, ¿no? Llevamos media hora. Necesito una hora esa hoja de coca seca. Háganme el favor. Y aquí estos percutores, ¿por qué no los están almacenando? Necesito que me colaboren para que lo lleven para allá a Capataz. John. Jerry. And... John. Marks. Los nuevos pilotos. Buenos señores. Les doy la bienvenida a nuestra organización. Les voy a ser muy sincero, van a tener que trabajar duro. Y tenemos que trabajar duro, pero te lo dije. Mira, Gonzalo, cada uno de estos pilotos puede sacar tres toneladas y también hacer dos vuelos diarias. ¿Con cuántas pistas contamos? Hasta ahora seis estamos construyendo dos más. Ya tenemos ocho. Uy, creo que vamos a necesitar más aviones, pero no preocupes, yo tengo dos en Baton Rouge que están listos para cuando yo los llame. Entonces... Félix, le voy a pedir el favor de que no me interrumpan. Dígales también que en la medida que se esfuercen, la paga va a ser muy buena. Ah, the pace is going to be really good. And now I think we're going to have a little bit of a drink. Ah. ¿Quieres brindies? Sí, hombre. Joe. Max. My friend. Jerry. Cheers, guys. Cheers. Cheers. Palom. La idea es que sigamos el curso del río Yarí hasta tal punto que podamos y debemos hacer un... Afuera está el señor Celts. Que siga. Siga, por favor. Gracias. Señor ministro. Bienvenido. Gracias. Celts. Coronel. Susana, a partir de este momento no estoy para nadie, ¿vale? Bueno. Estaba explicando el señor ministro que para la zona que vamos, que es bastante boscosa, vamos a necesitar de un helicóptero. Sí, de hecho, ya está disponible el helicóptero. Nos lo prestó una petrolera. De Washington organizaron eso y les dijeron que estaríamos haciendo una misión comercial. ¿El helicóptero dónde está? Está en Villavicencio. ¿Cómo vamos a hacer con el piloto para que nos entere lo que estamos haciendo? Ah, es que nos prestan el helicóptero, pero el piloto lo ponemos nosotros. La idea. Bueno, don Gonzalo, el laboratorio está ahora sí trabajando a su plena marcha al cien por ciento. No hay excusa. Ahora sí que podemos para decir lo que usted quiera, don Gonzalo. Hasta más si quiere. Más de treinta toneladas. Don Gonzalo. Que no dejen de trabajar un solo minuto. Hágame el favor, maximicemos toda la producción sin ir a bajar la calidad, por favor. Perfecto, señor. Perfecto. Don Gonzalo, es que me llamaron a informarme de la familia de Javier Quintero. Encontró el cadáver y lo desenterró. Javier Quintero del tipo este, ¿no? Sí, el que pensamos que tenía información sobre el secuestro del ganadero. ¿Y entonces? Pues que eso es un problema, don Gonzalo, porque es que la última vez que lo vieron allá en el pueblo lo vieron conmigo. Y mientras estuviera desaparecido, pues yo podría decir que no lo había vuelto a ver. Pero ahora imagínese. Bueno, ¿y cómo? Es que se dieron cuenta dónde estaba ese cadáver en Terrantas. Ese es otro problema, don Gonzalo, y me parece más serio. Porque es que el único que sabía dónde estaba el cuerpo era Bartolomé. Bueno, cuando tengamos el camión listo, nos vamos directo para el planchón, para descargar allá. Ya sabemos, ¿no? A ver las ruedas. Se encarga de eso, por favor. Don Gonzalo, pues le cuento las buenas nuevas. Estamos a 300 aquí ya para culminar lo que tiene que ver con el día de hoy. Bueno, pues que no vayan a hacer 299, ¿sabes a qué me refiero? No, ¿cómo se le ocurre a don Gonzalo que me va a faltar 300? No, 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 no. Disculpen. Vamos, vamos, vamos. ¡Helicóptero! 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 ¡Todos los helicópteros! ¡Cúbrete! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Gabilana Punta Gallina. Gabilana Punta Gallina. Cambio. Aquí Punta Gallina. Siga. ¿Cuántas moscas están volando? Solo una. Nadie se muestra que lleve la orden. Cambio y fuera. No del Ejército ni de la policía. ¿Seguro? ¿Por qué? ¿Serán first? Marcia, mi coronel, ¿usted no sabe dónde está? No tengo ni idea de dónde está. Buenos días. Buenos días, mayor. Buenos días, mayor. ¿Mi coronel está? No, señor, el coronel no está. ¿A qué va a llegar? No sabría decirle, señor. Acompáñeme, capitán. Don Gonzalo, le logré coger la placa al helicóptero. ¿Qué es eso? Bien, placo. Llámese a Rosana, que se averigüe todo ya mi nombre. Listo. Perfecto, señor. Un placo. No le voy a mentir, capitán, pero los movimientos del coronel tienen molesta la cúpula. Por eso mi general quiere saber dónde está. Es que yo tampoco soy mi mayor. Entonces averigüe, porque son órdenes de mi general. ¿No sería que podríamos encomendarle eso a otro oficial? Es que a mí me queda muy difícil, mi mayor. ¿Y no será que usted está tapando algo? No, mi mayor, pero es que él ha sido mi superior y yo le debo lealtad. La lealtad se le debe a la institución. No se equivoque, capitán. Y si no puede, diga y miramos qué hacemos. ¿Cómo ordena, mi mayor? Póngase el Kepis. Parece bien. ¿Qué encontró? Frecuencia 51083, mi mayor. Respec fonctionne conmellor de medida. Genial. Suévolos. Menses. ¡Alfishamos! Sí, 08. Perfecto, sí, ya lo tengo. ¿Y qué quieres que te averigüe exactamente? Quiero que me averigüe, es el nombre del piloto, si trabaja para alguna empresa y el plan de vuelo. Ok, apenas tenga el dato, te aviso. Oye, Roxana, es urgente, ¿sí? Bueno, chao. Ya Roxana está haciendo la vuelta del helicóptero. Puta, gallinas para la Victoria. Aquí a la Victoria, adelante. Recuerdo las coordenadas. La caneca tiene que estar. Ahí. Yo no veo nada. No, yo tampoco, parece toda la selva. Si las coordenadas fueron precisas, esa caneca tiene que estar por lo menos en esa zona. Ahí tiene que haber algo. De lo contrario, ¿para qué van a llevar todas esas canecas llenas de acetona a plena selva? Nos tendríamos que ir por tierra y mirar. That's dangerous, es muy peligroso, ¿no? Bueno, yo creo que es más peligroso que no sepamos a dónde van las canecas de acetona, ¿no? ¿No creen? Más vale que me respeten porque los traigo cortitos. Llegaron a la madrugada, los descargaron y ya decoraron cuatro. Falta solamente uno que está cargando combustible. ¿Cuánto se va a tardar el que falta? Unos 20 minutos. ¿Trae papeles? Como 50 millones. Enterado, cambio y corto. 50 millones más. Estamos bendecidos. Pero, Gonzalo, lo que pasa es que todas esas bendiciones ya no caben donde las estamos guardando. Entonces, usted dirá si quiere que las sigamos enterrando. ¿Qué hacemos con eso? Sí, las vamos a seguir enterrando. También nos vamos a gastar un poco en una fiesta bien buena. Dígale a todo el mundo que vamos a celebrar. Oye, Gonzalo, ¿la verdad quieres celebrar con esa cara? Anda, ve a hacer la vuelta de los agujeros. Tranquilo, Gonzalo, era un helicóptero, no pasa nada. Va a tomar algo para el susto. ¿Están pendientes de que usted asista esta tarde? ¿A dónde? La oficina de la dirección general. No puedo ir. Mi coronel. De la dirección general solicitan que usted haga una relación de las investigaciones en proceso en este momento. Pido autorización para recopilar esta información. Déles el inventario del archivo de pendientes y sáquele copia, ¿no? Lo que pasa, mi coronel, es que el general Dueñas quiere que usted haga este inventario personalmente. Si es esta tarde, no puedo ir. Que vaya a radar, yo después hablo con mi general. Marcia. Sí, mi coronel. Pídele, por favor, al doctor Lara que me puede recibir esta tarde. Ya mismo, mi coronel. ¿Algo más? No, señor. Permiso. Permiso, mi coronel. No, no, ni más faltaba. Siga. Me imaginé que se le estaba terminando. Sí, la verdad es que no me dura mucho porque a veces necesito hasta tres dosis diarias. No, no se preocupe por eso. Entonces, yo le quería hacer una preguntita que me comentaron que esto es malo para otras cosas. Si lo tomas por mucho tiempo, se te puede dañar el hígado y está comprobado que causa dependencia, pero la idea es que no lo tomemos mucho tiempo, ¿no? Sí, señor. Yo, de todas maneras, estoy muy agradecida con usted porque yo, la verdad es que sin esto, ahí sí que me hubiera enloquecido. No se preocupe por eso, Ana Belén. Por otro lado, me temo que le tenga malas noticias. ¿Y eso qué fue? El gobierno no aceptó el caso, así que no le vamos a dar protección a cambio de información. ¿Cuántos años tiene el niño, señora? Ocho. ¿Por qué no lo habían registrado? No, pues, esperando a ver si el papá aparecía, pero... ¿Y ustedes son los testigos? Sí, señor. Préstame los documentos, por favor. Gracias. Gracias. Pero ustedes a mí me lo prometieron. Yo a ustedes ya les dije todo lo que yo sé. Yo sé, pero de eso no se tiene que preocupar, Ana Belén. Si mi gobierno no aceptó el trato, es porque no van a usar la información. ¿A mí eso de qué me sirve, dígame? ¿Y ahora con qué tranquilidad voy a vivir? Yo no entiendo en su gobierno qué es lo que quiere, la verdad, porque ¿acaso lo que yo les dije no es importante, o qué? ¿Qué? Buenas. Ana Belén, ¿qué pasa? Señor Celts, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Ana Belén? Que parece que lo que yo les dije al gobierno de ellos no les parece importante. No, mire, parece que a alguien en Washington no le parece importante la información que usted nos dio, pero yo sé que sí es importante y además la necesitamos. Señor, pero las cosas que dijo Ana Belén son gravísimas. Sí, yo sé, Julián, por eso yo mismo tengo que hablar con Washington para que me digan a mí personalmente qué es lo que está pasando. Pero mientras tanto, ustedes no se pueden preocupar porque esa información no la van a usar. Mire. No. Ana Belén, yo entiendo que usted de pronto ya no confía en mí y yo se lo acepto, pero yo les pido que por favor me crean que mi país no tiene ningún interés en hacerles daño a ninguno de ustedes. ¿Por qué a todas estas qué va a pasar con la medicina de Ana Belén? Por eso no se preocupe. Si tengo que sacarla de mi bolsillo, ustedes pueden contar con eso. Al menos mientras encontramos una clínica donde podamos llevar a Ana Belén. más vale que me respeten porque los traigo cortitos. Les recuerdo que soy el papá de los pollitos. Bueno, si el niño no quiere llamarse Moisés, entonces podemos utilizar otro nombre, el nombre que él quiera. eso sí, el apellido sí tiene que ser el de la mamá. Entonces, mientras ustedes lo piensan voy a dejarlo solo un momentico y ya vengo, ¿sí? Bueno. Bueno. ¿A ti te gustaría llamarte de otra manera? ¿Y puede ser el que yo quiera? ¿Qué tal Astro? ¿Como el de los supersónicos, sí? No sé. Pero Astro es el perro. Willy. ¿Como el de la abeja maya? Pero lo que pasa es que Willy es un poquito lento, ¿no te parece? Pero si tú quieres. ¿Beymer? ¿Como el vigilante de la cuadra? ¿Beymer? ¿Sabes qué pasa? Que no sabemos si en Canadá puedan pronunciar bien Beeymer. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sé. Gabriel. ¿Cómo se llamaba mi hermana? Mi hermana se llamaba Luz Gabriela. Ay, sí. Gabriel. Ay. ¿Qué edad, Gabriel? Sí, Gabriel. Listo. Come again. ¿México? ¿Qué diablos tiene que ver con esto? Si yo quisiera enviarlo a México, yo quisiera enviarlo a México, no a Washington. ¿Hola? ¿Hola? Deanna Belén fue enviado a México. Ahí se decidió que no era muy interesante. ¿México? ¿Por qué México? No sé, pero te diré una cosa. Voy a descubrirlo, porque sé que esto y la muerte de Andrew Mitchell no es una coincidencia. No es una coincidencia. Mira, te oíste, señor. Mira. Hola. ¿Tú sabes si tiene aspecto de mexicano? No, ni idea, pero habla muy bien el español. Allá viene otro que está buscando. no hablo español, ¿no dijiste? No, no, no. Y tampoco me dijo el nombre, pero yo me imagino que debe tener 50 años porque habla de que lleva mucho tiempo en la agencia. hola. Yo creo que soy la persona que están esperando. Mi esposo no pudo venir. Lo mataron. Doña Isis, ya están listos para firmar. Puede pasar con los testigos del niño. Para acá, por favor. Sigan, por favor. Siéntense. Vamos a proceder a tomarle las huellas al niño. Ay, o sea, ¿que ya me llamo Gabriel Cardona? Sí, señor. Ahora se llama Gabriel Cardona. Por favor, ¿los testigos me firman? Supe que lo enterraron hoy, señor. La familia nomás estuvo ahí. Lo que pasa, señor, es que yo hoy no fui al pueblo. ¿Y entonces cómo hicieron para encontrar el entierro? Como dice el dicho, ni idea, señor. ¿Y ese agente puso la denuncia? Lo que le diga es mentira, no sé nada de eso, señor. Váyase a la inspección y averigua si no es mucha molestia, Bartolo. Don Gonzalo, qué pena que lo interrumpa. Es que imagínense que en la pista de la enramada aterrizó el avión del gringo, pero los cogió la guerra y ya no los dejamos ver. Hijo de él. Bueno, y ese es el menor de los problemas, don Gonzalo, porque es que imagínense que estos se abrieron el avión y se dieron cuenta que está cargado de plata. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Quién dice esto? La secretaría general, doctor. ¿Con qué argumentos? Que los aparatos no son confiables, que son inseguros. Yo estoy pidiendo una capacitación para manejo de computadores y me miran como si estuviera loco. Sí, dicen que la justicia no se puede guardar en juguetes. Redacten ustedes en oficio y yo lo firmo. Perfecto, doctor. ¿Y qué hacemos con el visto bueno de la secretaría? No, no, no. Nos vamos sin eso. No vamos a parar el progreso por las ganas de un funcionario público. Tiene usted razón, doctor. Bueno, me tengo que reunir con ellos para discutir una cosa muy importante. Los dejo trabajar. Permiso. Qué pena con ustedes, señores. Ya soy todo oídos. Señor ministro, ya sabemos dónde está la caneca. Más vale que me respeten porque los traigo cortitos. Les recuerdo que soy el papá de los pollitos. Mira, Cuyano, váyase para la Chihuahua. Échelo a usted personalmente a ese miserable Eduardo Novia. Salgo en un rato y hago lo que me dices, pero yo quiero acompañarte a lo del avión. Flaco. Sí, señor. Vaya lista de los carros, nos vamos para la pista a ver que lo que quieren todos esos tipos, hombre. Ya mismo le voy a informar a Lineros, don Gonzalo, y voy a alistar a los hombres pasavueltas. ¿Usted allá ha metido eso es peligroso, Jaime? No hay otra forma, señor ministro. No confío en nadie. ¿Y el capitán Erazo, el que trabaja con usted, ¿cómo es que le dicen? Claro, él sigue ahí. Lo que pasa es que yo no quiero delegar funciones y también soy de los que pienso que entre menos gente sepa, mucho mejor. Sí, no, lo entiendo, lo entiendo, pero no deja de preocuparme que esté usted por allá solo. Pues no va a ir solo. Yo lo voy a acompañar. Ah, no, no, un coronel de la policía y un agente de la DEA, le llegó la Navidad a los narcos, doctor. Doctor Lara, no es por dármelas de macho, pero eso lo tenemos que hacer ya. No podemos poner en riesgo todo lo que hemos logrado con esa caneca. Sí, 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 no, yo entiendo. ¿Cuándo se irían? Hoy mismo. ¿Hay otra forma de hacer esto, Jaime? ¿Hay otra manera? Señor ministro, esas canecas de acetona seguramente van a ser utilizadas para algo grande y si es así, el operativo va a ser bastante grande. Así que un operativo de ese tamaño no quisiera ponerlo en riesgo hasta no estar seguros. Así que pienso que lo mejor es que actuemos de una vez y no que de pronto nos hagan infiltraciones mientras estamos averiguando, ¿no? Es ir y mirar, nada más. Yo creo que es algo que podemos hacer los dos sin problema. Sin problema. Yo voy a cambiar el nombre de mis cuadernos. Bueno, Laura, nosotras la verdad deberíamos irnos para ir recogiendo el permiso de salida que debe estar listo. Bueno, está bien. ¿Ustedes ¿cuándo pensaban salir? Pues nosotros pensábamos como en ocho días, pero creo que diez, doce máximo no hay problema. ¿Eso no es muy peligroso? Yo creo que es más peligroso que Moisés no salga del país. Muchísimas gracias. Qué bonito anillo. Me lo dio él, mi esposo. Es el único recuerdo que me queda de él. no pude sepultar. Su cuerpo quedó tan destrozado que los pareces se iban a tomar más de un mes en reconstruir algo para sepultar. entonces, ¡Nomino! lo siento. Vamos aquí. ¿Qué es ahí? ¿Ahora cuál es el hombre? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La mala puntería fue solo porque no se lo quise pegar en la jeta. ¿Qué dijo el narco? ¿Por aquí todo el mundo le tiene miedo o qué? El avión se lo entrego mañana, así es que si quiere tener que venir por él es mejor que se vaya en su carro antes de que se lo quiten. Si escucha, ¿no? Pensé que era sordo. Oiga, ¿nosotros no matamos al ganadero? Pero si usted nos quiere echar el agua sucia, nosotros le echamos el poble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!